El Centro de Base de Datos y el Módulo de INEQI, el Laboratorio de Economía, es un proyecto que nace de la inquietud de varios investigadores de esta unidad y de fuera, pensando en lo importante que es, para nosotros como economistas, la base estadística, la información estadística. ¿Qué podríamos hacer nosotros sin este insumo, sin esta herramienta, sin esta materia prima? Creo que muy poco. Los economistas, y no solo nosotros, sino diferentes áreas de conocimiento, requieren de información estadística precisa para medir aspectos que tienen que ver con producto, inflación, desempleo, con aspectos socioeconómicos que tienen que ver con pobreza, marginación, bienestar y muchos otros aspectos. La alianza a 35 años de distancia que se tiene con la Universidad Autónoma de Zacatecas se remonta a 30 años. Es decir, ha sido pionera la Universidad Autónoma de Zacatecas en tratar de capitalizar la información que le cuesta a todos los mexicanos, información estadística y geográfica. Y una de las vertientes del servicio público de información que también por ley debe atender el INEGI es la red de consulta externa. Señor rector, estamos inmersos en ese convenio firmado con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se vuelve estratégico poder procesar la información. Y este tipo de laboratorio, efectivamente, usted nos va a dar la oportunidad de trabajar con los insumos necesarios para poder estar contrastando la realidad. Y para la formación del economista, efectivamente, es un instrumento importantísimo el manejo de la información. Por eso yo creo que hay que festejar este tipo de eventos, seguir consolidando esta alianza estratégica que se tiene con el INEGI, de poder acercar los datos, poderlos hacerlos llegar de la manera más cercana a ustedes como estudiantes. Gracias. 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 Gracias.